Yo creo que hoy las empresas estamos muy preocupados con todo el tema de la generación de modelos de negocio. En la Escuela Europea de Negocios tenemos una gran ventaja, es que tenemos un observatorio donde vemos la gestión empresarial de muchas empresas diferentes y de muchos países distintos. La empresa se ha globalizado, el mundo se ha globalizado y si eso no evoluciona, te quedas colado como yo percibo en otras muchas formaciones. Fue un cambio brutal, me cambió la forma de ver una empresa y yo diría que incluso me cambió la forma de vivir.